www.achiras.net.es, el portal de Girón. Un lindo inicio de estas jornadas para todos ustedes, queridos niños y jóvenes. Estuvamos pequeños, pequeñas, de corazón inmenso, puros, lindos, sanos, como son ustedes. Los abogados y me deseo sincero de estas competencias siempre que estén embarcadas en la amistad, en la cordialidad, en el cariño y en el respeto. Declaro inaugurado estas jornadas deportivas infantiles y que ganen amistad, cariño y la unión natural. Felicidades, el portal de la Tierra Holística. Para ellas, por favor, va a llevar a dos estudiantes de cada grado, por favor, que se ubiquen. Para que vuelva a hacer el recorrido con el mejor deportista que va a llevar la Tierra Holística. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.